Ha llegado el momento de perder el control Ay no te desespere y ten paciencia que todo en la vida viene No se trata de velocidad sino resistencia a lograr lo que se quiere Por eso dale mueve, ay mueve la cadera, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale mueve, sacude los temores, no te crees que tanto no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suenan se curan en el mío los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Para que vayan a alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Ay no te desespere que no hay urgencia que llegue cuando llegue Que la vida no es de rapidez sino de inteligencia y yo se que tu puedes Por eso dale mueve, ay mueve la cadera, vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega Por eso dale mueve, sacude los temores, no te crees que tanto no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suenan se curan en el mío los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Para que vayan a alegría y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Dale con preguntadores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los dolores Que traigan alegría y felicidad, que traigan luz y prosperidad Pa' mis hermanos, que traigan los niños sanos Que traigan amor a mi tierra, de una vez que se acabe la guerra Por eso todo se agarremos los tambores Y que suene, a que se lleve lo mal Que suene, a que nos haga milagres Que suene, a que nuestra madrecita no jure más de cien años Que suene, a que nos viene de amores Que suene, a que nos jure los rencores Que suene, a que se lleve la maldad Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suene, se curan en el mí los corazones Que suene, a que suene, a que nos jure los tambores Que suene, a que nos jure las alegrías Y se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores Se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores Y se lleven los dolores, se lleven los dolores ¡Vamos a morir!